y buenas compañeros buenas amigos amigas aquí estamos con el let's play número 3 de zombi ya que por fin me he terminado mi primera partida mira la churria y ahí está qué bien no te voy a dichos tienes que entrar en el palacio de buckingham aunque esté lleno de infectados en ningún otro sitio encontrarás armas y suministros ya que por fin me termina mi primera partida al until down que era el juego prioritario por así decirlo más que nada por ser la novedad y eso tremendo juego de miedo por cierto os recomiendo que le echéis un vistazo os recomiendo que os lo compréis si tenéis una play 4 qué cojones y experimentéis vosotros mismos pero si no la tenéis pues os recomiendo que le echéis un vistazo y se os engancha bien si no pues bueno ya por fin vamos con este zombi de nuevo a ver he perdido un poco si pegaba a palo vale esto servía voy a poner cócteles y salud nada deciros que sale metal gear a lo mejor cuando veáis esto ya salió y que seguramente lo subiremos y va por aquí no es y quiero hacer un comentario muy especial para cierto para cierto niño rata que está por ahí dándome dislikes chavalín gracias por los dislikes de verdad de corazón te lo digo muchas gracias porque eres gilipollas y en tu casa no lo saben o sí pero se hacen los tontos y lo que tú no sabes es que aunque me des un dislike has visitado mi vídeo gilipollas lo mejor que puedes hacer es no visitarlo eso es peor que que me des un dislike tonto del culo y mira salgo yo más perjudicado diciéndote eso que que no callándome y dejando que entre y me de una visita que sí que me manda me manda la alcantarilla me cago en la mano bueno pues eso niño rata que seguro que que ya sé de dónde sale y todo sale de de cierto foro conocido que empieza con tres no sé por qué supongo que tendrá un canal que mi canal es muy pequeño minúsculo pero vamos tendrá un canal y a lo mejor el suyo es más minúsculo todavía y la paga de esta forma se cree que hace daño pues no no hace daño tonto de la polla al contrario me ayuda tu visita me ayuda o sea que siga sin chavalote vale tú sigue entrando y sigue dándome dislikes hostia la profecía negra esto que es normas vale esto nada la profecía negra esto que es no se puede leer nada son como coleccionables no así vale no que diga vale pues nada pues eso no se no se ni donde estoy lo que si que se es que estoy sin munición vale hay que venir aquí y eso del niño rata ese o es eso o es que me tiene celos porque yo afortunadamente tengo capital para comprarme juegos vale pero chaval los juegos que me compro los sudo con mi trabajo sabes lo bueno que tiene trabajar que te puedes permitir ciertos caprichos o sea que ya sabes cuando seas padre comerás huevos como dicen y ahora ya está olvidémonos del niño rata y vamos a lo que vamos vamos a abrir cabezas me cago en la mano me cago en la mano eh y había una cosa aquí para averiguar vale aquí míralo ahí está no me marca ¿dónde tengo que ir? no me lo marca está aquí este aquí comiendo parece ser toma era un policía tío ha cambiado ha sonado una música que no me ha gustado mucho oh que cabrón ese ven aquí ven toma ya hombre la churri menos mal que nos mataron me alegro de haber muerto por una vez en la vida ¿dónde se supone que tengo que ir? espérate espérate ahí hay compañía ¿dónde se supone que tengo que ir? porque no me marca nada tío me dice que vaya no sé qué palacio no sé qué pero en el refugio hay un punto de mira no me digas tío que estoy haciendo el mono por aquí a mí no me salía nada la no me salía no me no me 기다�iera pcourse me Ah, vale, que tengo que ir a eso, verde, joder. Yo pensaba que lo verde era yo. Me cachis la mano. Ah, pues no. Tengo que ir por ahí. Una tarjeta de acceso hemos recogido. Vale, según eso, ¿por qué me marca la ametralladora? No lo sé, ¿por qué me marca la ametralladora? ¿Y esas cosas naranjas qué son? Las cinco balas vienen de fábula. No sé qué leche me está marcando aquí. Ah, vale, que está bloqueado, ¿no? Estos son bloqueos. Vale. Vale. Joder. Más madera. Yo no sé si quiero tanta madera. ¿Esto qué es? ¿Por qué me lleva esto aquí? ¿Qué hay aquí? Dos balas. Vale, cojonudo, tío. A ver, ¿dónde está el túnel aquí? Ahora aquí no hay nada. Todo habría sido distinto si hubiesen escuchado a John Dee. Pero cuando vio lo que iba a pasar, Isabel I ya había muerto. Y Jaime I no era amigo de las profecías ni de la alquimia. Estaba tan obsesionado con la magia negra que escribió un manual llamado de monología y envió a sus hombres por toda Inglaterra para colgar a las brujas y a los hechiceros. Y tuvo que esconderse. ¡Malditos idiotas! ¿Qué pasa? ¿Que en la época de Isabel la Católica esa ya habían zombies? No me gusta esto nada, tío. ¡Qué poco me gusta esto! ¿Verdad dónde hay uno? No se va a meter esto prima ahí, tío. Vaya, como para... para fiarse. ¿Verdad dónde hay uno? ¿Verdad dónde hay uno? ¿Verdad dónde hay uno? No me fío ni un pedo, tío. Yo prefiero pegarle. Vamos a apagar la linterna, que se recargue. Vamos a apagar la linterna. Vamos a apagar la linterna. Vamos a ir aquí, ¿no? Joder. Es raro que no tengamos todavía ningún zombie. Por esta zona A ver si me sale para omitir Venga Mierda ¿Cómo me aparece así en la oscura? Que oscuridad hay en este juego ¿Qué haces eso? Ahí hay uno, vale Lo bueno de Buckingham Es que no es solo un palacio También es una fortaleza de alta seguridad Te apuesto lo que quieras A que dentro hay más armas y munición Que en ningún otro sitio Toma ya, hombre ¿Vos qué cabrón? ¿Eran gemelos estos dos? ¿O qué? Estaba aquí Yo pensaba que era Yo que sé Cualquier cosa Menos una persona Parecía eso Vale Por aquí Dios No cabía ahí, ¿no? ¿Serán ratas? Menos mal Está cerrada No podrán entrar ¿Qué? ¿Por qué estáis flotando? ¿Dónde? ¿Y el otro camino? Pues había una puerta ¿Está esta puerta? Va Gantúa Vale ¿Qué? Ese cabrón de ahí Está vivo Según esto Eso está vivo Eso está vivo vale, es por aquí ¿no? vamos a seguir subiendo bueno madre mía, contenedores seguro que están petados su puta madre, los cuervos tío, que eran cuervos ahora sí que hay uno por aquí ¿dónde estás, cabrón? eso es un cuervo, tío ah, ah, ah ah, ah joder, que tensión, tío lo malo es que había un camino por el otro lado parece que el verdadero es este vamos a ir por aquí primero joder, con la linterna ¿y qué es esta luz? ¿esto qué es? no lo entiendo ¿por qué es esta luz? no lo entiendo no lo entiendo ¿por qué pasa? ¿Esto qué es? Ah, un atajo Vale Vale Pues nada, vamos a continuar Ya tenemos un atajo Ahí va He vuelto al principio ¿Cómo puede ser esto, hombre? ¿Cómo puede ser? ¿Será el cuervo? Una mierda, el cuervo Ven aquí Ven aquí Ahí hay cuervo Y aquí hay un zombie atontado Con una cámara De vídeo Eh, eh, eh ¿Qué me está dando? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Una mina ¿Cómo puede tener ese hombre una mina? Esto de puta ¿De dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido? 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 No sé de dónde vienen Voy a gastar Estas cosas A ver si tengo espacio Lo bueno que parece es que el bate Este no se rompe A ver En todos los juegos se rompen Y le da emoción Pero que queres que te diga También se agradece Uy, uy, uy No No Vale Hostia Hostia Esto ya es otra cosa ¿Qué? ¿Qué salía ahí? ¿Recoger qué? Periódico Ah, era un cuervo Toma 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 Vale, munición de todo Carne de animal Puede estar podrido Quita, quita Qué ruido se oye aquí dentro Marcha Mira a esos pobres Te ayudan a sí mismos No lo olvides Me cago en su puta madre ¿Cómo le doy a este? Ahora Oigo zombi Es mierda, mierda 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 Está cerrada Tampoco ha servido de mucho Busca una herramienta para forzar la cerradura Aquí vamos a conseguir canzúas de esas Mira el tejado Alguien ha izado la bandera al revés Es una señal de socorro Quizá todavía estén vivos ahí dentro Ey, 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 aquí me quieren engañar Toma Tú por si acaso Si vas a ver Si vas a ver Que hay esto aquí La lío Tú eres muy motivado Parece, ¿no? ¿De qué tiene la cabeza hecha este hombre? Toma, hombre Toma, hombre Aquí el prefe Creo que por ahí Hay un antiguo refugio De los huervos Quizá allí encuentres Lo que necesitas Me marca aquí Me marca aquí No sé Munición He conseguido munición de M2 Y no tengo ninguno Pero bueno Yo me la llevo Tengo un antiguo refugio Tengo un antiguo Tengo un antiguo A ver A ver Hijo de puta ¿De dónde salió tú, cabrón? Atención, soldados Vienen los infectados Atención, soldados Me cago en la mano ¡No! Te salga de la torreta ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me cago en la madre que los parió, eso me pregunto yo. ¿Por qué mierda se muere ahora? 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 ¡No! 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 No! No. 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 Aquí lo vamos a dejar, vamos a dejar el capítulo aquí Titularé, adiós Molly, adiós Y ahora, fuera de cámara, voy a hacer que me maten todas las veces que sea necesario Hasta que me salga otra tía, yo no quiero llevar a un tío macho Bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, chao